Estilo, por Charles Bukowski El estilo es la respuesta a todo Una manera desenvuelta de afrontar algo aburrido o peligroso Hacer algo aburrido con estilo es mejor que hacer algo peligroso sin estilo Hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte Torear puede ser un arte Boxear puede ser un arte Amar puede ser un arte Abrir una lata de sardinas puede ser un arte No muchos tienen estilo No muchos pueden conservar el estilo He visto perros con más estilo que hombres A pesar de que no muchos perros tengan estilo Los gatos lo tienen en abundancia Cuando Hemingway estampó sus sesos en la pared de un disparo Eso era estilo Algunas veces la gente te aporta estilo Juana de Arca tenía estilo Juan el Bautista, Cristo, Sócrates, García Lorca tenían estilo Teatro ¡Gol Himp io!